hola amigos aquí les tengo la segunda parte del vídeo ahora como pueden observar ya conectamos el multiconector con el conector hembra de una pulgada de tubo plus y esta es una de las formas de las que yo hago el trabajo se puede hacer de una forma diferente pero antes de unir esta pieza coloco en la pieza que va a ir hacia abajo y coloco una pequeña marca igual en el tubo que voy a unir observen y saco del lugar la quito y la uno fuera y ya que une esta pieza con el codo al final ya la coloco aquí y ya queda de una sola pieza hacia abajo y lo vamos a hacer de la siguiente forma siempre recuerden que son de 7 a 8 segundos desde que llega a la marca y lo vamos a sujetar algunos segundos como ya lo lo he repetido para que no se deforme después de hacer esto vamos a volver a colocar el tubo hacia abajo y aquí vamos a utilizar ya en forma manual el termofusor sin su base de esta manera lo vamos a ver se calcula esta pierna siempre debemos de sujetarlo hasta que esté firmemente colocado para que no se deforme aquí ya marcamos ya colocamos nuestra alimentación al tinaco con este codo y el tubo que nos va a alimentar el tinaco que va a quedar en la parte alta también podemos desviar con un codo hacia acá y colocando más codos hacia acá para que el tubo nos quede pegado al tinaco pero entre menos codos queden en la instalación es mejor por eso lo voy a colocar de esta manera aquí ya tengo la marca hecha igual en el tubo y voy a hacer esta unión para al final colocar este tubo en el conector hembra que está en la válvula de alimentación por lo pronto vamos a colocar este codo en el tubo de esta forma vamos a colocar este codo vamos a colocar este codo siempre hay que guiarnos en la marca que colocamos para que nos quede linealmente ahora vamos a colocar el tubo de alimentación en la perforación del techo para hacer la conexión siempre hay que tener mucho cuidado al estar usando nuestro termofusor en este tipo de conexiones vamos a colocar una vez más repito mi sugerencia mucho cuidado con el termofusor aquí ya estamos alimentando nuestro tinaco ya está nuestra descarga lista al mismo tiempo listo espero en la tercera parte